Pues la experiencia fue muy buena, hubieron rivales muy buenos y pudimos obtener el título en infantil y menores, trabajando duro. ¿Qué fue lo más complicado? Lo más complicado fue el partido menores, que como nosotros somos de una categoría infantil, eso fue lo más duro, ganarles a Quindío. Ahora eres llamada a Selección Valle. Sí, dentro de poquito voy a ir a presentarme para ver si me escogen. ¿Cómo te sientes con este llamado? Me siento muy feliz porque siempre ha sido mi sueño ir a la Selección Valle. ¿Qué expectativas tiene en el voleibol? Pues siempre tener un buen salto, buen bloque, recibir bien, atacar bien, todas esas cosas. ¡Gracias!